Y de matrimonio, digo, guau, ¿qué tenía esta mujer para hacer que Nietzsche se enamore de esa manera de ella? Entonces me metí, ya saben, en lo más fácil de internet, lo primero que me encuentro, y me pongo a investigar quién era esta mujer de la salud. Y me doy cuenta que no solo a Nietzsche, todos los hombres que la conocían, todos, hasta un niño en una patata por ahí, o sea, quien fuera el viejito, el niño, se enamoraban de ella. Y digo, yo quiero ser como ella. O sea, quien fuera el mar de la primera, Luz Salomé, y me dice, o algo, ¿no? Entonces dije, voy a investigar, ¿no? Y entonces dije, bueno, a meterme a buscar libros como loca, hasta, con decirles, en una entrevista que me hicieron, yo dije que estaba escribiendo un libro sobre Luz Salomé, y una vez que escuchó el radio, se comunicó conmigo y dijo, yo consigo uno. Es más difícil de conseguir, que ya había yo buscado por todo Amazon, y me lo mandó desde allá, ¡sortuja! La mamá yo nací con estrella, tengo mucha suerte. Me llevaron libros por todas partes, bueno, me reconozco, no, bueno, conseguí de todo. Y que me voy a San Petersburgo, porque yo quería saber, ella nació allá, yo quería saber quién era esta mujer. ¿A San Petersburgo o a la pata? Aquí no me reconozco, no, hasta Rusia, hasta Rusia, aquí en la calle de donde hay gente. Entonces ya vamos a San Petersburgo, porque yo quería saber quién era ella, ¿no? ¿Y qué creen? Me llenó una recepción espantosa. Nuestra hija era una doctora en mi historia. pues no, nunca había oído hablar de Luandrea Salomé este, fui a preguntar a todas partes y nadie sabía quién era Luandrea Salomé fui a Peterhof, donde tenía su casa de campo yo esperaba encontrar mínimo una médica plaquita que dijera aquí voy a la dirección nada, nadie pregunté más de 50 personas nadie sabía de Luandrea Salomé y les digo, desde la doctora en mi historia y yo dije, tengo que escribir una novela acerca de esto, o sea, no puede ser posible que nadie conozca a Luandrea Salomé, por supuesto hay personas que sí, pero es un círculo digo, aquí tenemos una doctora que se acaba de recibir con su doctorado, Nietzsche entonces, ahí está ahora querías la novela, por favor simplemente contigo pero muy poca gente ha oído hablar de ella yo dije, la tenemos que conocer porque es increíble que no sepamos quién es ella que no sepamos con la novela que sí, pero que sí, no me escuche